De Veracruz en el Azteca y así se manifestó la gente que sigue queriendo a Cuauhtémoc Blanco, Padel Cobra, Duilio le pega al travesaño, cuéntelas, al 22, el primer tiro al poste, Castro, Valenzuela, se quita la marca, se entra, Mendoza, poste la segunda, América solo tiene dos victorias como local, respuesta de Veracruz, Ayala con el disparo apenas por arriba de la portería de Ochoa, Carlos Infante para Vizcay, Sacú, remata con la cabeza el uruguayo y anota el 1 por 0 para el Veracruz, Carlos Infante ex de la América y ven como pierde de vista Guillermo Francisco Ochoa ese balón, Valenzuela con el disparo, van tres al poste, fue Reinaldo Navia este último, Carlos Infante comete esta falta, la capacidad histriónica de Reinaldo Navia sobresaliente, apenas lo tocó una roja injusta y de ahí se genera esto, tiro centro, pero también se equivoca Jorge Bernal el arquero, Pavel Pardo anota el gol del empate al minuto 15 y Veracruz estaba ya con un jugador menos, jugó media hora en desventaja, en América otro más al poste, este sí fue de Rodrigo Valenzuela, cuatro tiros que fueron al poste, América no le pudo ganar.